Vamos a ver, tenemos 1. R implica P, implica Q. 2. No S o Q. 3. T o S. 4. No P implica Q. Y queremos llegar a T y Q. De aquí, por negación, puedo escribir, no sé cómo se llama la regla, me da igual, no S y no Q. Esta es la de Morgan, ¿no? ¿Qué dice? Negación de la implicación. De Morgan. Esta se llama de Morgan. ¿A que te doy? De Morgan. Si no, aquí no hay implicación. Yo siempre tengo razón, soy ingeniero. Y si no tengo razón, disfruto como un cerdo discutiendo. Así que, nunca me va a ganar nadie. 7. Tengo no S y no Q. Ya. De principio, estos son los que hice en junio. Y esto ya es imposible. O sea que... Ahora, con la 3 y la 6, ¿qué puedo hacer? Puedo decir que T es cierto, ¿no? T. Y me falta Q. ¿Cómo saco Q? ¿Cómo saco Q? Tengo no Q. No puedo sacar Q. En principio. Tengo T. Tengo no Q. De no Q. Y esta, ¿cuál puedo sacar? P, ¿no? P. Si tengo P, ¿qué tengo? A ver, no Q. Tengo P. Tengo P. Tengo P, tengo P. Tengo P. Quiero llegar a Q, quiero llegar a Q. Aquí la he liado parda. Porque de R implica P. R no aparece por ningún lado más. Así que es absurdo. Bueno. Lo voy a hacer, pero... T. T y Q. ¿Cómo llego a Q? ¿Cómo llego a Q? ¿Cómo llego a Q? ¿P? Tengo P. Tengo T. Tengo... ¿Puedes poner no R implica P? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que puedo poner qué? ¿En el 1? Ajá. ¿Puedes hacer entre 1 y 7? ¿O es? Ah, muy bien. No se me ve ocurrido. O sea, con esta y con esta digo... Esto tiene que ser falso. No. R implica P. Y esta, de aquí se puede llegar a... ¿Cómo era la negación de la implicación? Y no P, ¿no? R y no P. Vale. Y... Fíjate tú. R y no P. De no P... Solo puedo separar y puedo poner no P. Y de no P... Llego a Q. Y ya tengo Q. Y como tengo T y Q... Puedo poner T y Q. Pero esto está mal. ¿Por qué? Porque de unas presunciones puedes llegar... A Q y a no Q. Y eso es imposible. O sea, que es lógicamente... No es lógicamente...